Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie del canal, concretamente estamos hablando de A Space for the Unbound, un juego que ha salido hace relativamente poco y tenía muchas ganas de jugarlo porque probé la demo y me pareció muy 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 chulo que podía estar muy bien, el juego al principio es un poco también como el de Inmost que hemos jugado hace nada un poco con bastante narrativa aunque evidentemente y con que tiene aunque tiene una estructura también un poco pixelar pero la verdad es que visualmente está mucho más logrado, parece que hay un mensaje también ahí en este juego y que todo va basándose en una especie de libro que están escribiendo tendremos que ir avanzando en el juego, no sé, en definitiva me apetecía mucho probarlo, vamos a ver qué tal y que espero que me guste tanto como la demo para poderlo ir trayendo al canal, así que nada, vamos allá, ahora nos enteraremos más que está en castellano, era una noche fría, la princesa de la estrella del sur estaba débil y el gato estaba preocupado, mira, princesa, parece enferma, ¿se encuentra bien?, la princesa miró hacia el cielo nocturno y pensó, era el momento de decir adiós, de dejar el mundo atrás, ¡oh no!, tengo algo para ti mi querido amigo, un regalo de despedida, te mostraré mi último milagro, algo brilló en la palma de su mano, era el milagro, el gato estaba atónito, tembloroso, pero también lloró, por favor no lo hagas, no quiero que te marches, me oyó el gato, la princesa únicamente sonrió y miró a los ojos llorosos del gato, todos querían mis milagros, pero tú eres el único que se quedó a mi lado, gracias por ser mi amigo, ¡oh no puedo!, ni yo tampoco, está hablando alguien no atrás, detrás de esta historia, era una noche cálida y brillante, la resplandeciente princesa de la estrella del sur se convirtió en polvo de estrellas y se dispersó por el firmamento, pero su luz quedó atrapada en el interior de una bonita flor amarilla, solo y abandonado el gato se acurrucó en torno a ella, Princesa, el mundo no te merece, lo sé, por eso, ¿qué le parece señor coescritor? Está genial, la historia es muy conmovedora y estoy deseando escuchar el resto, me encanta todo el mundo, la aventura y los personajes, pero quien más me ha gustado ha sido la princesa, le ha gustado porque supongo que viendo la princesa está inspirada en ella, ¿no? Uf, me alegro de que te guste, y el gato será él, estaba un poco preocupada y no estaba segura del todo, al principio iba a hacer que la princesa se convirtiera en un cometa cuando muriera, y que destruyese el planeta devorando a todas las criaturas que habían robado sus milagros, pues está como muy resentida, ¿no? Pero pensé que era una forma muy cruel de acabar la historia, así que lo deseché. Bueno, creo que eso es demasiado violento y no pega nada. Por cierto, ¿de dónde sacaste la idea del cometa? Bueno, fue ayer por la noche, estaba muy preocupada y enfadada. Miré al cielo en busca de inspiración, y de repente un cometa cruzó el horizonte ardiendo en la oscuridad de la noche. Ah, vaya, tenía que haberme quedado despierto. Pero aún así, no puedo creer que termine de esta manera. ¿Qué destino más triste para la princesa de la Estrella del Sur? ¿Quieres escuchar el último capítulo? ¿El último? ¿Hay más? Claro, será, bueno, más bien como un epílogo, pero podemos considerarlo como el último capítulo. Quería contar una historia con la última aventura del gato. El gato. La flor amarilla, ellos están a punto de... Oh, qué raro. ¿Ocurre? De repente, no se me ocurre nada, me he quedado en blanco. Lo tenía en la punta de la lengua. Oye, ¿por qué no salimos un rato a tomar el aire? Te podría ayudar a aclarar tus ideas. De acuerdo. Vale, pues aquí estamos, ¿vale? Yo creo que es correcto, llevamos a este personaje. Y podemos salir fuera. Vale. Vale, por ahí salimos. ¿Qué tal ahora? ¿Te encuentras mejor? No lo sé. ¿Qué ha pasado? ¿Tienes el bloqueo del escritor? No lo sé, me da miedo pensar en ello, es algo oscuro y tenebroso. Me da tanto miedo que no he sido capaz de averiguar qué clase de historia quiero contar. Pues sí, está claro que eso es el bloqueo del escritor. Oye, puede que sea el momento de usar el libro rojo mágico. ¿El libro rojo qué? ¿El libro rojo mágico? ¿Te has olvidado de él? El libro que contiene el hechizo para sumergirse en el corazón de las personas y librarlos de su malestar. Ah, sí, el libro rojo mágico, claro. Sí, a veces es muy útil. ¿Dónde está? No me acuerdo de dónde lo puse. Lo siento, soy un desastre. No te preocupes, te ayudaré a buscar el libro rojo. Igual lo he puesto en alguna parte, mira, a ver si ves algo rojo. Vale, voy a buscarlo. A ver. Bueno, aquí hay algo rojo. ¿Qué es esto? ¿Por qué alguien pondría aquí una página de una revista de videojuegos? Pone pulsa dos veces izquierda o derecha para correr. El típico tutorial. ¿Para qué juego será? O sea, muy bien, ¿no? La cuarta pared aquí. Vale, mira. Ah, aquí hay algo, ¿eh? Vale. Como veis, bastante también, un poco aventura gráfica, ¿no? He encontrado un libro rojo. Este debe ser el libro rojo mágico. Se lo vamos a llevar. Encuentro que hace mucho ruido los efectos, tío. Voy a dejar así. A ver, voy a hablar con esta. Mira, el libro. ¡Eh! ¿Esto es lo que estás buscando? El libro rojo mágico. ¿Lo has encontrado? Adelante, intenta usarlo. Pero me da miedo hacerlo. Ah. ¿Puedes ayudarme, queridísimo y místico mago coescritor? Porfa, porfa, porfa. Vale, tranquilízate, lo haré, te ayudaré. Pero dime cómo usarlo, no me acuerdo. Cuando la veas, lo único que tendrás que hacer es abrir el libro. Cuando la vea, ¿ver qué? Ver una flor bailando encima de alguien. Una flor bailando. Y créeme, ese es el poder del libro rojo mágico. Y entonces solo tengo que abrir el libro, ¿verdad? No hace falta bailar ni cantar. Sí, eso es. Date prisa y hazlo de una vez. Muy bien, vamos a hacerlo para librarnos de lo que sea que te asuste. Y para encontrar el último capítulo que quiero contar. Vale. Supongo que... Inmersión, ¿no? Ah, vale, es como meterte dentro del libro, ¿no? Vale. Y la flor era como los milagros, ¿no? Estoy asustada. Demasiado asustada como para pensar en el último capítulo, de lo que podía encontrar. Estoy asustada de descubrir lo que hay en el interior. ¿Qué pasa si acaba siendo mala? Todo el mundo pensará que soy rara. Solo de pensar que nunca antes había terminado algo. De último capítulo, ¿seré capaz de terminarlo alguna vez? Bueno, vamos a mirar. Y hay algo. He cogido una llave. ¿Qué puerta verá? Bueno. Un momento bastante obvio, ¿no? Voy a mirar primero. Una extraña puerta cerrada. He cogido una llave. Picho raro. Esta es la chorrada más grande que he leído en toda mi vida. Un fantasía sin sentido. Vale, es como que estos son los miedos, ¿no? De ella. Como en plan de que a la gente no le guste el libro que ha hecho, etc. Al rechazo, ¿no? Era una noche cálida y brillante. La resplandeciente princesa de la estrella del sur se convirtió en polvo de estrellas. Y se dispersó por el firmamento. Pero su luz quedó atrapada en el interior de una bonita flor amarilla. ¿Ese sería el epilo? ¿El epilo? Tengo una idea. ¿Podría servir? Papel con idea tenemos ahora, ¿vale? Vale, entiendo que ahora hay que volver. A salir, ¿no? De... De aquí. Le doy esto. Va, se ve bien, ¿no? Creo que no tapa nada la cámara. Aún tengo miedo. Pero esto... ¿Debería contar esta historia? ¿Debería terminarla? Sí, eso es. La historia pinta muy bien, ¿no? Ostras, acabo de darme cuenta de que hemos caminado mucho. Sí, es increíble, ¿verdad? O sea, representa que mientras se está pasando todo eso... En esa parte más onírica donde están, ¿no? Es como si... Hubieran ido, pues, andando y hablando. Lo es, parece como si estuviese caminando en el espacio exterior. Como si fuera una experiencia extracorporal. La inspiración, ¿no? ¿Sabes qué? Deberíamos pensar un nombre chulo para cuando uses el libro rojo mágico. Creo que inmersión espacial mola. ¿Tú qué piensas? ¿Inmersión espacial? Pues está guay y es informativo. Y te sumerges en el espacio de mi corazón, así que inmersión espacial. ¿Y este ritual de inmersión espacial funciona de verdad? Sí, por fin he decidido de qué va a ir el último capítulo. Ah, vaya, mola. Sí, es la gran estrella azul. ¿La gran estrella azul? Sí, la gran estrella azul, así se llama. Cuando la princesa de la estrella del sur murió, su último deseo fue volver allí, al lugar al que pertenece. Y el gato será quien la escolte. Eso es. Ah, qué bien, parece que esa será una emocionante aventura que escribir e ilustrar. La visión del coescritor es, como siempre, extremadamente útil. Qué va, ni lo menciones. En primer lugar, tú eres la que tuvo la idea para la historia. De las princesas de las estrellas. Bueno, tenía que hacerlo, es nuestra historia. La hemos hecho juntos, ¿no? Bueno, si tú lo dices, entonces... ¡Vamos! ¡Yupi! Por el último capítulo. ¿Hay algo más que necesitamos para terminar la historia? Sí, necesitamos una nave espacial. ¡Caramba! ¿Una nave espacial? Sí, al final la princesa de las estrellas y el gato explorarán juntos el espacio con su nueva nave espacial. Y la buena noticia es que ya he construido la nave espacial. ¿Eh? ¿Cuándo la has? ¿Puedo verla? ¿Dónde está? He estado trabajando en ella durante tres semanas después de salir del cole. Iba a ser una sorpresa. Y por supuesto, la he construido en mi propio taller supersecreto en la otra orilla para que no puedas encontrarla. ¿Has estado cruzando tú sola el río? Eso es muy peligroso. Ah, no te preocupes por eso. Lo he cruzado de un lado a otro muchas veces. Y mira, aún estoy bien, ¿no? De todas formas, necesito algo importante para acabar la nave. Algo con poder mágico para propulsarla a través del espacio. ¿Y esa cosa es...? ¿La varita mágica de la princesa de las estrellas, por supuesto? Claro, hombre. Pero me la he dejado en casa. Ah, qué pena. Deberíamos ir a buscarla. No, no, no puedo ir ahora mismo a mi casa. Es mejor no ir. Mi padre... Él... Oye, no te preocupes por eso. La varita mágica está en tu habitación, ¿verdad? Iré a buscarla. ¿Seguro? Quiere decir que ya has hecho demasiado. Y si alguien te ve, pensarán que estás entrando sin permiso. No te preocupes. Soy sigiloso como un gato, ¿sabes? Siento que tengas que hacer esto. En serio, no te preocupes por eso. Te ayudaré en todo lo que pueda, pero... Tienes que prometerme que no cruzarás el río tú sola. Empezamos esto juntos y lo terminaremos juntos, ¿vale? Sí, tienes razón. Te prometo que te esperaré. ¿Te acuerdas dónde está mi habitación? Está en la segunda planta y la varita mágica debería estar encima de la mesa. Ah, y una cosa más. Si te pierdes, mi gato bosque siempre sabrá a dónde ir. Nalo. Recibido. Buena suerte, te estaré esperando aquí. Deberías esperarme en el campamento. No es muy seguro que te quedes por aquí. Supongo que tienes razón, pero aquí la brisa es tan agradable y refrescante. Podría darme algo de inspiración para el último capítulo. Muy bien, pero date prisa, ¿vale? Vale. Ah, una cosa más. ¿Sabes que eso ya lo has dicho? No te preocupes, volveré antes de que te des cuenta. No, no era eso. Quería decirte algo más. ¿Qué? Gracias por todo. Eres el mejor coescritor que he tenido nunca. Oh, no hace falta tanto melodrama. Volveré pronto. Vale. Pues. Empezamos, ¿no? Hemos de ir a buscar esa varita. Y está muy bien esto de que el gato sea como nuestro... Nos ayude, ¿no? A encontrarlo. Mira, esto aún era la demo. Me encanta porque me di cuenta que puedes acariciar a los gatunos. ¿A este? A este no, ¿no? Vale. Hay que ir siguiendo al gato, la verdad. Y estamos un poco perdidos siguiéndolo a él. Es suficiente. Esta está la casa. Esta es donde... Aquí es donde... Bueno, la casa, ¿no? Esto es como un... Como un sitio que tienen ellos, ¿no? Para escribir, supongo. No es ni una casa, vaya. Mira. Ah, mira. Esto también me di cuenta. Aquí siempre hay una tía. Esta chica, ¿veis? Que está ahí como escondida mirándome. Pero no puedo hablar con ella. Esto también me di cuenta y que la veremos en otros sitios. A ver, eso sí, acariciar a todos los gatos, ¿eh? No pienso dejarme ni uno. ¡Hala! Vamos. Hay un pavo. Eh, frena un poco, colega. Que el tráfico ya es lo suficientemente malo. ¿Quieres que le dé un golpe a tu lujoso coche? Si no tengo coche, ¿qué dice este tío? Me viene andando. Bueno, como veis, el... El juego se ve muy bonito. A mí me gusta mucho, ¿eh? ¿Cómo está diseñado? Delicioso Zimo. Cometa Zimo. Cometa Zimo. Igual debería cambiar el nombre a algo más pegadizo. Probaré una cucharada de esa salsa picante. Ah, ¿solo una? Ponemos dos cucharadas. Me encanta el picante. Pero eso es ketchup. De salsa picante. Eso aún cuenta, ¿verdad? Bueno. Ya os digo, se ve muy guapo. Me gustó mucho lo que vi. Bastante intuitivo. La parte que juega, luego puede ser que nos liemos, pero... Contemplad el gran cometa de la perdición. Las estrellas están muriendo. El cielo se derrumba. Y los desastres, enfermedades, inundaciones. Aquí están asolando las tierras. ¿No lo veis? Uh, al marrante. ¿Viste las noticias de anoche? El cometa de la perdición finalmente ha llegado. ¿No quieres la salvación, mi querido amigo? Por sol, millón de rupias. Rupias. Puedes obtener esta gema creada a partir de un meteorito e imbuida espiritualmente. Es un talismán sagrado que te salvará del cataclismo. Un millón de rupias, dice. ¿No me crees? ¿Cómo te atreves? La piedra preciosa fue creada por el famoso oráculo Ayabaya en persona. ¿Eh? ¿No tienes dinero? Bueno, supongo que tu destino está maldito. Vale, pues seguimos. ¿A dónde ha ido esa mocosa? Aún no ha terminado los deberes. ¿Será la madre de la... De la que escribe? Estoy escuchando música. Eh, colega, ¿qué te parece? ¿El qué, perdona? Me refiero a esa melodía de Kronkong. Es una remezcla que grabé yo mismo. Bueno, ¿qué te parece? Eh, oh sí, está guay, es asombrosa. Colega. Le hemos caído bien, ¿no? A que sí, no todo el mundo aprecia el Kronkong, sobre todo en estos tiempos. Es un antiguo género musical traído por los colonos y perfeccionado posteriormente por nuestros lugareños. Es relajante, un perfecto acompañamiento para aquellos que buscan relajarse y escapar del mundo durante unos instantes. Eh, ¿sabes qué? Puedes llevarte mi maqueta, te la regalo. Eh, oh no, no tienes por qué. Por favor, cógela. Es raro encontrar a alguien, un compañero que admire la música de Kronkong, ¿sabes? Además, siempre que quiera puedo grabar otra remezcla. Pues supongo que muchas gracias. Pues nos ha dado la cinta, ¿no? Un cassette. Conseguido un cassette de Kronkong. Aunque en realidad no entiendo nada de música de Kronkong. Pero bueno. Hemos sido amables. Y el tío no se lo ha dado. Y como veréis, pues bueno, nos servirá para algo, ¿ves? Vale, aquí hay una escalera. Hay un cartel en esa escalera. Esta escalera es propiedad del Departamento de Defensa Civil. En las noticias de hoy, otro cometa interestelar ha sido avistado sobrevolando la ciudad. Es el tercer cometa que se ve esta semana. Ni el gobierno y la Agencia Espacial Nacional han publicado declaraciones oficiales sobre estos peculiares eventos. Vaya, parece que el mundo se va a acabar pronto, ¿eh? Menos mal que ya estoy casado. Será que ya estoy casada, ¿no? Bueno, luego que las traducciones, a veces, dan algún fallito. Ah, el casete... No, este no sirve para esto. Mira, ¿veis otra vez la tía esa? ¿La veis? Está ahí. Siempre está como siguiéndonos, ¿eh? Su casa debería estar en este vecindario. ¡Oh! O no, ahí hay alguien. ¡Uf! Hola, señora Dewey. ¿También va a la reunión? ¿Por qué no vamos juntas? Claro, ¿no viene su hija con usted? No. ¿Qué ocurre? ¿Hay algún problema? Mi hija últimamente tiene miedo de ir al colegio. Y mi marido... Bueno, las cosas no van como con su jefe. Ha estado demasiado estresado. Eh, debido al préstamo que hemos pedido para mandar a Nirmala al colegio y... Y culpa de todo a Nirmala. Hoy se ha encerrado en su habitación y se niega a hablar con nosotros. Dios, la verdad es que no sé qué hacer. Oh, no, siento oír eso. ¿Por qué le da miedo ir al colegio? Aún no lo sé, quiero hablar de esto con ellos, pero la verdad es que no sé qué decir. Bueno, ¿por qué no vamos un poco antes a la reunión y así podemos hablarlo por el camino? Sí, buena idea, gracias. No se preocupe, puedo compartir sus problemas conmigo. Para eso están los vecinos, ¿no? Creo que el juego es... me parece que no es coreano. Bueno, se han ido, ahora es mi oportunidad. Esta debe de ser su casa. ¿Veis el gato, no? Está en el tejado. ¿Deberíamos subir allí? La verja está cerrada, pero parece que su padre está dentro. Es peligroso entrar por la puerta principal. No sería más fácil si lo hiciese ver que vengo a visitarla. Pero no puedo arriesgarme a que su padre descubra que he salido de casa. Además, se pensaría que soy un estudiante de instituto sospechoso que acecha a una menor. Eso es demasiado arriesgado, pero tengo que llevarle esa varita mágica. ¿Y qué debería hacer ahora? El gato tiene la respuesta. Oye, ¿cuánto tiempo llevas ahí arriba? Ah, sí, esa ventana al segundo piso debe ser... debe dar directamente a su habitación. ¿Y ahora cómo se supone que voy a llegar al segundo piso? Vale, pues, bueno, por la puerta principal no podemos ir. Pero podemos ir por aquí. Debería poder llegar al segundo piso si pudiese escalar este muro. Pero es demasiado alto para soltarlo. Si tuvieras algo, puedes escalarlo. Vale, entonces vamos a por la escalera, ¿vale? Voy a preguntar a este hombre. Si me deja la escalera. Siempre estoy tan ocupado y cansado. Exactamente lo que un oficial de defensa civil, ejemplar y mal pagado debería ser. Vale, entonces... No me dejará pillarla. Eh, ¿qué estás haciendo con mi escalera? Yo, señor, estaba asombrado con su escalera. Vaya, esa escalera parece muy resistente. Y es cromada. ¿Has estado fumando alguna mierda, chico? Espero que no me cause ningún problema a nadie. Toca mi escalera. ¿Ves que estoy demasiado ocupado? Aunque me gustaría poder dormir un poco. Maldita sea, estoy seguro de que podría usar esta escalera para llegar a la habitación de Nirmala. O sea, ¿llevo alguna otra cosa que pueda usar? Vale, genial. Tenemos ya el símbolo en el hombre. Vale, y él tiene una idea. El libro rojo mágico, ¿puedo usarlo ahora? Vamos allá. Ya os digo, es como aventura gráfica en el que... Pues, eh... Parece que podemos meternos como en los deseos de la gente, ¿no? Y poder modificarlo a nuestro gusto. Mira, está aquí. El hombre. Bostezo. Tengo sueño. Quedarme esta tarde para ver el cometa me ha dejado agotado. He estado haciendo cosas para mantenerme despierto, pero ahora lo único que quiero es dormir para siempre. Pero aún no puedo dormirme. No sin parar ese horrible sonido de alarma. Ni sin apagar esas malditas luces brillantes. Y, por supuesto, sin escuchar mi música favorita de Crown Kong. Lo único que quiero es dormir. Vale. Entonces, nos está dando varias pistas. Primero, habría que romper esto. Bueno, ya veréis. Por su cuenta no se apaga. Vale. Es un reloj muy extraño. Vale. Entonces, abrimos aquí. He encontrado una porra. ¿Debería recurrir a la violencia? O con el hombre, no. Pero, con el despertador, sí. Vale. Genial. Vaya, esa flor está floreciendo. Me pregunto qué pasará si hago que también florezca el resto. Veis que la flor que tengo aquí se ha iluminado un poco la que hay arriba. Así que, vamos por el buen camino, ¿vale? Ahora, con la cinta que nos dio el tío ese, que por eso ves, está bien haber hablado con él. Se enciende un poco más luces. Ya tenemos algo más. Ahora le apagamos la lucecita. Un poco más iluminado. Y lo tenemos, yo creo, ¿no? Esto es agradable. Voy a cerrar los ojos. Solo será un momento. No pasará nada. Vale. Hemos conseguido que el tío se duerma. Así que, misión superada. Lo tenemos durmiendo. Podemos pillar el... Ya podemos pillar la escalera, ¿vale? Vaya, se ha dormido. Supongo que ha sido gracias al libro rojo mágico. Entonces, no le importará si tomo prestada su escalera, ¿verdad? Es hora de coger esa varita mágica. Vale. Vamos a pillarla. La guardamos en un bolsillo mágico. La pedazo de escalera. La misteriosa chica que nos está mirando. Vale. Entonces, ahora aquí, teoría. Ponemos aquí la escalera. Y ya estamos arriba. Genial. Vale. Pues mirad la varita. Es como una de esas hojas, ¿no? No sé si podemos mirar algo antes. No. Cogemos la varita solo. La varita mágica de la princesa de las estrellas. Aún no me puedo creer que hayan conseguido inventarse todas las cosas tan maravillosas. Qué niña tan creativa y adorable. Conseguido la varita mágica. Mocosa, abre la puerta. Maldita cría desagradecida. ¿Cómo te atreves a cerrar la puerta? Estás faltando a clase otra vez, ¿verdad? Abre la maldita puerta. Aún estás haciendo esos malditos garabatos y escribiendo esas estupideces, ¿no? ¿Tienes alguna idea de cuánto dinero he tenido que pedir prestado solo para que puedas ir a un colegio decente? Y así, ¿cómo me lo pagas? Maldita mocosa malcriada. Caramba, las horas se están poniendo tensas. Será mejor que me vaya de aquí antes de que eche abajo la puerta. Vale. Pues salimos. Empezó a llover. Nirmala debería estar esperándome en el campamento. Vamos a bajar. Y vamos a volver ahora sí al campamento, ¿no? Tenemos la varita. Como veis, la pobre niña, el panorama que tiene en casa es jodido, ¿eh? Porque el padre se ve que tiene problemas con el trabajo porque pidió un préstamo para la escuela de ella y está pagándolo con la niña, ¿no? La culpa a ella. Además con mucha agresividad, ¿no? Y luego parece que tiene problemas en el cole también. Tiene un mal presentimiento. Espero que haya llegado al campamento base. Vale. Voy a ir lo antes posible. Como ha cambiado el panorama ahora. Miradla. Miradla. Está aquí, tío. Es la niña otra vez, pero ahora está aquí con un paraguas. Va, estoy llegando ya. Estar aquí. ¿Dónde está? Aún no ha llegado. ¡Ayuda! Por favor, ayuda, socorro. ¿Quién me ayude? Esa voz. No me digas que... Es ella, ¿no? Mir mala. Hola, ayuda. Que alguien me ayude. No sé nadar. Va, está en peligro. Ayúdame. No sé nadar. Mierda, yo tampoco. Joder, tío. ¿No les enseñan a nadar allí o qué? Aguanta, tengo que buscar algo para llegar hasta ti. Ven aquí deprisa, por favor. No creo que pueda aguantar mucho más. Tengo miedo. Bueno, usaremos la varita, ¿no? Toma, intenta cogerte a esto. Oh, oh. ¡Ah! ¡Hostia! Maldita sea. Lo siento, ese trono me ha asustado. No te preocupes, te sacaré de ahí. Aguanta. Vale, intenta cogerte al libro. Bueno, no sé yo. Solo un poco más. Se ha roto algo. Atma. A nosotros. Bueno, el personaje que llevamos se llama Atma. Yo. Yo voy. Voy a por ti. Ahora parece que estamos más en peligro nosotros que ella. Lo lograremos juntos. Tengo que... Tenemos una historia que terminar, ¿verdad? Pues, bueno. En principio, sí, ¿no? Vale. Estamos en... En lo que era al final de la demo, ahora, ¿vale? Esto es lo último que... Que vi en la demo, ¿ves? Aquí es cuando empieza en teoría. Un juego de... Mojiken Studios. He dicho que era coreano, pero me parece que es indonesio el juego. Que no me acuerdo, ¿eh? Ya os lo confirmaré. No me acuerdo. Pero... Esta es la tía que estábamos viendo todo el rato, ¿no? Estaba como siguiéndonos. Creo. Ya os digo, aquí es justo donde se acaba la demo. Así que ahora ya todo es... Todo es nuevo, ¿eh? Para mí. A space for the unbound. Muy bien. ¿Quieres guardar? Sí. Venga, guardamos aquí. Vale. Bueno. Vamos a guardar otro. No pasa nada. Atma. Atma. Despierta. ¿Está perezoso? Atma. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? En clase, tonto. Ah, no. Perdona. Atma se está hablando. Perdón. Yo, Atma. ¿En clase? ¿Qué estoy haciendo? No me digas que te has dormido tan profundamente que has perdido la memoria. Yo. ¿Atma? Aún te acuerdas de quién soy, ¿no? La chica de mi sueño. Oh. La chica de mis sueños. Sí, sí. ¿La chica de tus sueños? Bueno. Por eso estás saliendo conmigo, ¿no? Te has puesto colorado. O sea, que podemos elegir opciones. Está guay. Está guay. Bah. Soy raya, dormilón. Mírate. Mírate. Olvidarte del nombre de tu novia justo después de abrir los ojos. No lo vuelvas a hacer más o me enfadaré de verdad contigo. Sí, señora. Novia. Aún estoy adormilado. La verdad es que ha sido un sueño extraño. ¿Qué hora es? Ya se ha acabado la clase. Estabas durmiendo muy profundamente. ¿De verdad? Estoy muy cansado. No parece que haya dormido nada. ¿Qué ha pasado? He tenido ese sueño raro. ¿Me persigue? ¿Sueño raro? Espero que no estuviera yo en él. En realidad sí estabas. Tu cara ocupaba todo el cielo. Y tenías esa horrible y espeluznante sonrisa. ¿No lo veis vosotros? Ya lo leo yo. ¿Qué se supone que quiere decir eso? Ni idea. Me he tirado todo el día tomando apuntes en clase para ti y me llamas espeluznante. Eres un borde. ¿Has tomado apuntes para mí? Claro, toma. Molas. ¡Hala, qué buena eres! Muchas gracias, Raya. ¿Qué harías sin mí, eh? Vale. ¡Raya! El profesor. Señor Agungue. ¿Puedo ayudarle? Aún no has hecho tu plan de consulta de futuro. Ah, es verdad. Lo siento, profe. Ven a la sala de profesores lo antes posible. Una estudiante modelo como tú no debería perder la oportunidad de prepararse para el futuro. Claro. Tú tampoco lo has hecho, ¿verdad, Atma? Eh, que no, eh, ¿qué? Suspiro. Solo os tenéis que asegurar de llenar este formulario. Os esperaré en la sala de profesores. Lo haremos, profe. Eh, ¿qué es eso? ¿Qué es qué? ¿Qué es el plan de consulta de futuro? ¿Por qué no has ido a la consulta? Debe ser fácil para ti, ¿verdad? Después de todo, el señor Agungue ha dicho que eras una estudiante modelo. Eh, no, no es fácil. Y no me juzgues. Tú tampoco has ido a la consulta. No sabía que había una. No me acordaba. ¿Por tus extraños sueños? Seguramente. Oh, parece tan agotador. ¿Y tú qué? Aún no me he decidido por nada. Estoy confundida. No me gusta cuando los adultos se entrometen en mi futuro. A mí tampoco. Solo quieren convertirnos en uno de ellos. Quiero elegir mi futuro en el que los adultos se encuentren aceptable o beneficioso. Ay, quiero elegir mi futuro. No el que los adultos se encuentren aceptable o beneficioso. El futuro por el que aún estás confundida. Correcto. Ahora mismo no me apetece hacerlo. La verdad es que están divertidos los diálogos, ¿eh? Entonces, ¿qué deberíamos hacer con el formulario? Bueno, vamos a ver. Hostia, qué guapo. ¿Qué tal si cambiamos esto por... Esto? Lista de deseos. Bueno, sí. Escribe todo lo que quieras hacer, aunque sea una tontería. Son los planes de futuro, ¿verdad? ¿Qué debería escribir? Cualquier cosa que se te ocurra. Idea. Entonces, déjame a mí escribir algo primero. Ver una peli con Atma. ¿Qué película deberíamos ver? Joder, Atma, tío. Todo te lo han de decir los demás. No importa mientras vayamos juntos. Nice. Entonces, ¿es una cita? Of course, baby. Sí. Te toca a ti. ¿Qué quieres hacer? A ver. O reunir todas las letras de Yoman. Eso no sé qué es, ¿eh? Superar la puntuación más alta de Future Fighter. Y yo elijo esta, ¿eh? Sí. El otro no sé qué era, así que... ¿Future Fighter? Sí, es mi videojuego. Es mi juego favorito de los recreativos. Es bastante difícil superar la puntuación más alta. Ah, buena suerte con eso, héroe. Te toca. ¿Ahora qué? A ver. Tener un gato como mascota. Ah, te gustan los gatos, ¿eh? Su pelaje, su ronroneo, sus pequeñas patitas. Los gatos son los mejores. Of course. Son los mejores, como mi gatito. Yo también tengo uno. Yo también puedo ronronearte si quieres. Bueno, además, un poco salidillo, ¿eh? El tío. No deja pasar una. Voy a fingir que no he oído eso. Escribe la siguiente. A ver, ahora tenemos opciones. Lo mismo del Yoman, de las narices. O escuchar música y llorar a mares. Hombre. Eso no. Eso no. No sé qué son las letras de Yoman. Voy a ponerlo. Ah, esa marca de chicles. Ah, vale. Cada envoltoría contiene una letra de la palabra Yoman, ¿verdad? Tantas ganas tienes de coleccionarlas. Dicen que si reúnes todas las letras, te llevas un pequeño premio. ¿Qué premio es ese? Una bici. ¿Sabes ir en bici y barguela? No. Vale. Ya sabemos que no sabe nadar y no sabe ir en bici. O sea, bastante inútil. Quiero decir que la emoción está en reunir todas las letras. O sea, se la pela la bici realmente. Es el coleccionismo. Me cae bien. Si tú lo dices... Va. ¿Qué quiere escribir ahora? Va. A ver qué va a escribir esta. Algo delicioso. ¿Es antojo de algo? Sí. Algo sí. Quiero... Comer una tarta entera de la selva negra. ¿Entera? Sí, sí. Una grande. La más grande de todas. Vale, ahora tú. Escuchar música y llorar a mares. Bueno, parece que al final tengo que elegirlas todas, ¿no? Reunir 20 chapas. Tía. Yo es que sigo con reunir. Lo de llorar a mares no me apetece, la verdad. ¿Solo 20? No son muchas. A menos quizá que sean únicas. Sobre una colección de mis chapas de botella favoritas. Las perdí y quiero coleccionarlas todas. ¿Tienen valor? Bueno, son... ¿Cómo decirlo? Algo sentimental. ¿Ahora qué raya? Organizar una fiesta. ¿Qué clase de fiesta? No estoy segura, pero vamos a divertirlos muchísimo. Puedes escribir tú la siguiente. Vale. Acariciar al animal más suave del mundo. Me molaría mucho. Debe ser, tío. ¿Cuál es el animal más suave? No estoy seguro. Habrá que encontrarlo. Igual tengo que acariciar a todos los animales del pueblo para encontrarlo más suave. Bueno, hemos empezado ya con eso. Con los gatos. La leyenda dice que el suavesaurus aún vaga por las calles. Creo que te pasas demasiado tiempo soñando despierto, Atma. ¿Ahora qué? Encender algunos fuegos artificiales. Oye, tío. Los de ella me gustan más, ¿eh? Me gusta el olor cuando se queman. Ahora tu turno. Venga, acabamos de llorar ya. Sí. Final de llorar, ¿no? No hay opción. No me había dado cuenta de que disfrutaras llorando por algo. No solo es por llorar. Es por escuchar la música o leer un libro y sentir algo tan fuerte que te emocione. ¿Alguna vez has sentido algo así? En realidad hace tiempo que no me emociono nada de lo que leo o escucho. ¿Hay algo más que quieras añadir a la lista de deseos? No se me ocurre nada especial. ¿Qué te parece si apuntamos al final de la lista algo así? Encontrar un tesoro precioso. ¿Qué tesoro? Hombre, es misterioso. Eso es lo que hace especial. Estaría muy bien si pudiéramos entregar esta lista para consulta de los planes de futuro. ¿Por qué por esa cara tan larga? Bueno, ya casi hemos terminado el instituto. Tengo la sensación de que cuando el instituto termine el mundo entero también lo hará. No quiero pensar en la estúpida de consulta. ¿Qué tal si hacemos ahora mismo algo de la lista? Venga, va. ¿Te refieres a ahora? Sí, puede ser divertido. Venga, hazlo por tu novia. Vale, ¿qué quieres hacer? Hace mucho que no vamos a ver una peli juntos. Sí, vamos a saltarnos la consulta de futuro. Cernovillos. El señor Akung acaba de decir que eres un estudiante modelo. Soy un estudiante modelo, no una esclava. Quiero hacer novillos de vez en cuando. Muy bonito, muy bonito. Bueno, pues vale. Tú faltas a clase de vez en cuando, Atma. Así que, ¿cómo haces eso de faltar a clase? Lo primero es no decirlo tan alto. Pringada. Sorpresa. Vale, ¿ahora qué? Coge tu mochila, que nos vamos de aquí. Vamos a salir directamente. Sí, tengo confianza en eso y... Vale. Espérame. ¿Tengo que pillar alguna mochila o algo? Supongo que sí, ¿no? Bandeja está limpia, pero el pupitre está lleno de dibujos de caracoles. Aquí no tengo nada, ¿no? Vale. Algunos envoltorios de chucherías. ¡Eh! Ah, esa es la edición limitada de la avenida Fidzi. Me caches, está vacía. Ahí hay algo que brilla. El cuaderno de alguien y... Protector solar. Te puedes proteger del sol un paraguas en una botella. ¿Puedo pillarlo? Coala con la copa del mundo. Tiene un aspecto muy deportivo. Vale. ¿Dónde ha venido raya? Sorprendentemente rápida. Coño. ¡Ay, pero qué! ¡Mierda! Me he chocado con alguien. Lo siento, ¿te has hecho daño? Estoy... Estoy bien, gracias. ¿Tú estás bien? Supongo que sí. Ah, mira, se te ha caído tu libro. Ojo, un libro rojo de esos. ¿Qué? Sí. Ah, vale, que es nuestro libro. Atma y... Ren... Este libro no es mío. ¿Cómo que no? Pues se pone su nombre. Tampoco es mío. Espera, de alguna manera siento como si... Habiese visto este libro antes. Sí, la rembala esa, la del principio. ¿A qué te refieres? Estaba en mi sueño. No estoy seguro. Tu nombre está en la cubierta. ¿Qué? Atma eres tú, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo? ¿Seguro que no es tuyo? Veamos. Si mal no recuerdo, yo solo he traído la ropa que llevo puesta, mis gafas y mi cinta de pelo. No he traído ningún libro. Los míos siguen en la biblioteca. Igual se ha caído a otra persona. Puede que te lo prestase un amigo. Se le habrá caído. Pero tiene escrito tu nombre. Eso es cierto. Decir que este libro no es tuyo es una declaración interesante. El libro es objetivamente un objeto real. Tiene escrito tu nombre completo, pero ¿crees que no te pertenece? Igual tienes pérdida de memoria a corto plazo. Normalmente es causada por un fuerte golpe en la cabeza. Pero yo iba del patio del instituto a la biblioteca a una velocidad moderada. Chocarte contra una chica mucho más débil que tú no te causaría ningún trauma en la cabeza. Si no es pérdida de memoria, o estás delirando o... Mientes. Lo siento, a veces hablo demasiado. No me digas. Lo único que digo es que probablemente ese libro sea tuyo, aunque no lo recuerdes. Pues vale. Espera, ¿sabes cómo me llamo? A ver, vamos a la misma clase, ¿no te acuerdas? ¿Qué? ¿De verdad? El tío es como que no se acuerda de nada, ¿no? Siempre estás durmiendo. El hecho de que no me conozcas no me sorprende, aunque sigue siendo respetuoso. Esta chica me está menospreciando. Tonterías, te conozco. Tú eres mi compañera de clase. No lo sabes, ¿verdad, el nombre? No, no lo sé. ¿Podrías decirme tu nombre? Me llamo Marin. Yo soy Atma. Eso ya lo sé, imbécil. No tengo que irme. Cuida de tu libro, Atma. Pero no es mi... ¿Qué te pides, tío? Bueno, quiero decir, vale, vale, que sí. Que sí, hombre, que sí. ¿Qué es este libro? No recuerdo haber visto lo que tenía escrito dentro de mi sueño. Un vistacito no haría daño a nadie, ¿verdad? Objetivos. El dueño de este libro debe de ser una persona decidida, no como yo. Bueno, ¿qué más da? Es un buen sitio para guardar la lista de deseos que he hecho con raya. Y ya me siento motivado. Anda. Un mapa. Alguien ha dibujado un mapa de la ciudad. De loca. Está muy detallado. Inventario. Igual podía apuntar lo que llevo encima. Ya que soy un poco olvidadizo. Una lista de coleccionables. Si puedo pegar fotos a su lado. Es una buena forma de preservar buenos recuerdos. Qué raro. Faltan muchas páginas en este apartado. Las páginas han sido arrancadas. No sé si Marin tenía razón o no. ¿Cuál tiene algo que ver con esas pesadillas que tuve? Supongo que no está de más llevar un cuaderno encima. Incluso podría usar el poder de mi sueño con esto. Qué chiste más malo. Después de todo, esto es la vida real. Vale. Y para abrir el libro. Ya que hay como historias. Cuentos. Era noche fría. La princesa del sur estaba débil y el gato estaba preocupado. Esto es lo que vimos en el prólogo. Es el texto del prólogo. Vale. Y. No sé si hay alguna cosa más. Parece que de momento no hay más páginas. Vale. Supongo que a lo mejor tenemos que ir uniéndolas. ¿No? Encontrando los siguientes amigos. Vale. Pues un poco ya nos han dicho todo. Pero lo que vamos a hacer y dónde estamos. Vale. Así que. Perfecto. Vale. Pues lo vamos a dejar por aquí para ser el primer episodio. Hemos hecho lo que es la introducción del juego. Ya tenemos también este diario. Este cuaderno vaya. Para poder empezar. Y nada. Vamos a ir viendo hacia dónde nos lleva el juego. Que me está molando mucho. Así que nada. Nos vemos muy pronto. Y adiós.